hola birdies bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los sims birdies estamos de nuevo con abandonada que mirad que contenta que está que está haciendo pensando en el futuro porque porque está embarazada de nuevo birdies estamos pensando a ver que si va a tener niños se va a tener niñas y va a tener gemelos no espero que no sea para tanto pero estamos súper emocionadísimos con la llegada de este nuevo bebé no 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 que fuego ni que leches madre mía si esto es empezar un capítulo yo ya no sé qué es lo que va a pasar aquí es que tenemos mucho por delante todavía madre mía me va a quemar la casa estoy pensando vale tenemos dos hijos bueno vamos a tener dos hijos y todo sale bien tenemos una carrera acabada tenemos un trabajo que está en el nivel 7 que es lo que nos queda que me llame este para tener una cita estoy que me muero de amor con mi gato en serio puedes venir aquí a ver a tu gato hay madre hay madre yo ya dije que esto era empezar un capítulo no ahora no voy a ver a tu gato madre mía y ahora que le pasa a esta mujer fascinación felina vale muy bien adoración por los gatos muy bien es que el marío no tiene otra cosa vale birdies vamos a coger y vamos a poner una bolsa para el almuerzo porque tenemos varias cositas que hacer aparte de que me gustaría acabar de reformar lo que sería la forma de la casa porque si tenemos una entrada muy pero que muy rara quería acabar eso empezar a comprar ya cositas para decorar y todo voy a coger otra bolsa para el almuerzo porque de hecho esta bolsa va a ser para mi hijo que se vaya para el colegio estás llegando estás llegando tarde que haces todavía en la bañera aquí dándote el baño del copón gastándome todo el agua vamos a ver sal ya de la bañera niño salga ya que llegas tarde yo de verdad yo a esto lo mato yo a esto lo mato y ani también ha cogido otra bolsa bueno ani va a coger otra bolsa hazme caso ani porque si birdies tenemos también cositas que hacer vale me he dado cuenta de que hoy tenemos un encuentro con la celebridad a las 10 de la mañana y yo he pensado a ver vale si tenemos una casa tenemos familia y todo pero seguimos teniendo que conseguir dinero de hecho pues para poder construir todo lo que nos queda como que no te lo puedes guardar en el inventario tanto te cuesta coger y hacer así a pues parece que sí que no le coge no puede meterse al inventario que le pasa pues no lo sé pero yo estoy flipando porque este niño no se va para el colegio pero que estás haciendo luca que te he dicho que te vayas para el instituto que te vayas para clases y si ahora estás pensando en el autobús de clase muy bien niño madre mía 2600 estamos locos que pasa aquí con la live yo voy a pagarla como buena ciudadana pero si puedo robar un poquito me gustaría robar porque es que yo no sé cómo voy a sobrevivir a todo eso me gustaría acabar lo que sería este cuadro antes de irme más que nada porque si no no me puedo llevar tampoco lo que es mi caballete me puedo meter la guitarra si la guitarra la puedo meter pues no entiendo por qué no podía meterme lo que era la bolsa para ir a almorzar no entiendo qué ha pasado por cierto donde está la bolsa se la ha llevado el niño que se ha llevado doble almuerzo o no que me han pagado 500 a los 241 por los derechos de autor madre mía estos 1.300 más dinerito vale entonces estamos cumpliendo ya lo que son todas estas aspiraciones birdies estamos a nada ya de acabar de completarlo nos queda pues bueno licenciar una canción más lo que sí que me voy a llevar lo que sería este caballete no sé por lo que pudiera pasar no sabemos que hay y le voy a decir al niño que estudié mucho en el pop se está celebrado el usual encuentro con una celebridad si lo vamos a aprovechar me traído a mi chico porque no yo creo que estaría bien que me acompañara sobre todo porque estoy embarazada no vaya a ser que me desmaye o me pase algo similar me gustaría saber dónde está esa celebridad aquí tenemos a un paparazzi vale no nos vendría bien tener a paparazzi cerca no me digas que está en la estrella no me digas que esta es la estrella que la está liando aquí bastante parda pues mira yo voy a venir contigo vale nos hemos venido súper lejos me voy a venir aquí vale y voy a tocarte pues algo de música bueno si en algún momento decido dejar aquí a mi chico porque no veas cómo habla la chica a no que se han cambiado de habitación no no nos venimos aquí aquí porque tenemos que dar el cante tenemos aquí a una fan tenemos al paparazzi y yo lo que quiero es que la gente me pague que vea el talento que yo tengo pero ahora no se vaya la estrella que no se vaya se va de habitación maldita sea mira vamos a componer mira ya tengo esta esta canción casi acabada y si yo me pongo aquí a componer lo más seguro es que la gente me empieza a soltar algo de dinerito así que nada vamos a hacer esto vamos a tocar mira ya viene otra mujer ahí estás pensando en mí que estoy embarazada a no creo que ella también está embarazada es que de verdad no nos tienen en consideración venir a trabajar estando embarazadas el tema es birdies que dice los gatos son unas mascotas excelentes hay quien diría incluso que son perfectos pero tú que haces dándome dinero pero ahora no para cuando lo vayamos a vivir juntos la madre que de otra de verdad es bueno me dan 20 simoleones chicos esto es una barbaridad comparando en lo que nos daban al principio que eran dos simoleones era una tontería hemos acabado nuestra composición le vamos a llamar composición número 4 está ya a la definitiva así que le pondremos un nombre que sea guay vale pero está de momento composición número 4 a ni acaba de terminar de componer la canción con la guitarra acústica en el nivel 9 de la habilidad vale pues entonces tenemos que entregarlo que otras cosas tenemos te vas a pedir una bebida estando embarazada estamos locos no tienes consideración por el bebé en fin espero que sea algo floje madre mía se está dando ahí al boca yo esta mujer la mato de verdad es que como venga tu chico te va a dar una buena tunda esta es la famosa esta tenemos aquí una recién llegada también así que bueno haber pasado a 75 horas tocando instrumentos musicales 75 horacas y que también tenemos que hacer ser mentora de músicos con otros sims durante tres horas pues nada tendremos que enseñarle a alguien te vas a beber esto o lo vas a dejar ahí como que lo has pagado hombre ya que lo pagas te lo bebes gracias a ti por sugerirme que quedarse con felina en fontaine lo hemos pasado genial bueno lo importante es te has enamorado o no te se han enamorado holo 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 esta espérate que le vamos a pedir no un abrazo no no le voy a pedir aquí un autógrafo y le voy a pedir una foto porque sabéis qué pasa que lo puedo esto revender y nos ganamos un dinerico que no vea pedir autógrafo cuanto más autógrafo le pidamos más dinero nos ganamos aquí seguimos siendo pobre dentro que cabe porque con cuatro mil mil millones no sé qué lo que vamos a sobrevivir así que bueno chica vamos a hacernos aquí una foto vale para el recuerdo que no que sale mi marido por detrás madre mía si es que no tenías otro momento por dónde pasar eh tenías que salir ahí tú de infiltrar en la foto bueno también necesitamos aquí un autógrafo como que el autógrafo no lo quiero vender por favor quiero vender un autógrafo necesito ese autógrafo no te vayas le voy a pedir otra vez el autógrafo hombre esta mujer no se va sin a un autógrafo menos mal ya lo tenemos birdies ya lo tenemos oye por cierto dónde está mi foto sí 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 vejiga llena vejiga de embarazada sí sí vamos a usar el baño es que estoy que voy a reventar en mi vejiga está a tope tenemos aquí otra famosa tenemos aquí la otra famosa súper estrella integral vale ves a usar el baño ves a usar el baño te he dicho que te vas a hacer pis tienes que estar presentable que haces bajando otra vez la súper estrella integral te está esperando ahí no te está esperando el baño madre mía madre mía sube te vas a mear a mí te vas a mear pues yo creo yo a esta mujer ya la atendí en la clínica es verdad fue mi paciente es verdad pues me tiene que dar un autógrafo sí o sí porque lo que yo digo si esta mujer se muere el dinero de los autógrafos se revaloriza hombre claro que te acuerdas de mí si yo te curé el salampío y mujer bueno en verdad no sé si la curé no me acuerdo ahora porque yo sé que alguna clienta casi la mato pero bueno a este sí que lo vamos a conseguir podemos pedirle también lo que sería una foto oye me gustaría mucho a que te has casado en la vejez claro es que una una persona tan famosa no puede vivir sola la verdad le voy a pedir una autofoto sí 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 la autofoto también estás contenta e autógrafo de celebridad hemos conseguido dos autógrafos mira tú por donde habíamos venido a tocar el instrumento vamos a aprovechar no ya que estamos aquí me han cerrado la puerta otra vez en todas las narices quiero también la foto por favor avales y que el sitio más bonito es aquí fuera vale 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 pues vamos aquí luca ya ha acabado por hoy las clases lo está haciendo divinamente perfecto tenemos a gente aquí desmayada pero esto que es por favor esto es una locurita lo que sí podríamos pues eso vender lo que sería el autógrafo y la foto porque esto sí que nos van a dar bastante dinero mira 75 simoleones yo creo que vale la pena y más tal y como estamos vale va a venir alguien a darme limosna no está todo el mundo aquí está todo el mundo aquí a mí creo que deberías de tocar la guitarra aquí justamente en este rinconcito porque es donde está todo el mundo y nos ponemos aquí en todo el medio como el día con la celebridad ha sido muy divertido no señores no se marchen ustedes estoy yo aquí tocando la guitarra señores se va todo el mundo se va todo el mundo y yo me quedo aquí sola tocando la guitarra una embarazada tocando en el jardín lo siento mucho mi amor pero es que es que es que lo necesito o sea esto es parte de mis deseos necesito que vayamos a hacer un nick y nick y la verdad de hecho los puntos de estar en cinco mil y sabes qué significa eso árbol del dinero nos vamos a forrar nos vamos a forrar sí sí igualmente vamos a cumplir el deseo porque a ver son 50 puntos que eso nos va a venir muy bien igualmente también quiere pintar vamos a pintar también no el niño niño que estás haciendo no a este niño tenemos que educarle este niño me está haciendo estropicios por la casa desde que era pequeño yo ya se lo he dicho un par de veces y la verdad que no ha funcionado así que lo voy a castigar le voy a mandar a ir a reflexionar por hacer esto a ya no quiere pintar un cuadro ahora quiere ligar con alguien mira tú qué caprichosa que es la niña la verdad birdies estamos ahora mismo embarazadas del segundo trimestre o sea le quedan seis horas para empezar en el tercero o sea deberíamos de mirar qué tal va el feto y mirar cómo está todo oye el niño espérate que todavía voy a tener que recoger yo esto así que bueno si queremos mirar si todo está correcto y saber el género del bebé birdies tendremos que ir aquí hacernos una ecografía y vamos a ir con nuestro marido no sé si nos dejará ir con él no creo que no que vamos a ir solos niña estás reflexionando no no enciendas el ordenador que ya verás tú como la enciendes del castigo va a ser doble no no pregunto podría mi padre ayudarme a hacer los deberes no que viene aquí con el sándwich la tostada y los huevos fritos bueno sí creo que viene ayudarme bueno no lo sé no sé si tiene tenemos un bebé que nacerá niña vale vamos a tener una niña birdies o sea esto es súper y súper bonito pero tenemos que decirle una cosita aquí a nuestro chico vale le voy a besar en el cuello y le vamos a contar la enhorabuena de que vamos a tener una pequeña niña la perejita me encanta a ver le voy a decir aquí anunciar el sexo de bebé al nacer la única cosa birdies es que al hacer la ecografía nos han dicho que tenemos un pequeño problema que es que estamos ya casi en el tercer trimestre y esta niña está siendo un poquito perezosa y nos ha dado la vuelta así que viene de culo viene de nalgas birdies así que aquí tenemos un big problem que es que tenemos que llamar a la obstetra que tenemos aquí y tenemos que planificar ya lo que sería el nacimiento del bebé en cuanto llegue el momento tenemos que hacerlo a través de una cirugía ya que no queremos que ni a ni ni el bebé sufran ni les pase nada malo esta vez va a ser diferente máquina de cirugía va a ser aquí la sección de cesárea vale vamos a tener al bebé por cesárea vamos a escoger esta opción dice una sección de cesárea es un parte quirúrgico de un bebé a través de incisiones en el abdomen y el útero estará consciente durante el parto y le entregarán a su bebé tan pronto como nazca puede viajar al hospital una vez que esté de parto y el equipo médico preparará para la cirugía a su llegada vale suele durar unos 45 minutos así que no vamos a tener miedo porque vamos a tener aquí a nuestro hombre al lado o eso espero porque este hombre está un poquito atontado oye yo creo que luca ya ha terminado los deberes antes de que su madre le dijera nada al menos ha podido hacer todo eso acaban de convertirse en buenos amigos padre e hijo así que es una familia excelente oye niño mira vamos a tener una niña vas a tener una hermanita chiquitita que tendrás que cuidar va a ser el hermano mayor quieres tocarla escucha sus latidos está aquí al otro lado hay la pequeña de verdad me encanta me encanta por cierto a mí tiene un problema muy grande tiene la vejiga tiene hambre y tiene de todo sí lo sé mira tiene tanta hambre que se va a comer hasta las bueno el plato de las tostadas que se ha dejado hasta su propio marío vale chicos vamos a utilizar aquí lo que sería el orinal el orinal ni que fuera un niño pequeño y vamos a empezar a practicar también lo que sería aquí con nuestro instrumento ya que bueno el pequeño luca pues está cogiendo un poco de la herencia de su madre y quiere tocar también un instrumento musical gracias debería irme muchas gracias a de o birdies son las 11 de la noche y no he recogido nada de las plantas debería de ir a cogerlas porque es que si no no me van a salir nuevas no entiendo por qué estas no me salen ahora mismo pero si me levanto de la cama para cuidar de mi jardín sí esto es posible y el niño le voy a decir ya que se vaya a dormir porque de verdad va a empezar un nuevo día y tiene que estar ready para las clases de mañana que de hecho no tenemos tarea adicional no tenemos proyectos así que está todo súper ok una embarazada regando las plantas a la 11 de la noche casi las 12 pero birdies ella está coqueta no sé cómo puede aguantar tanto de parte inminente parte inminente la verdad es que esta niña no le ha dado tiempo a darse la vuelta charlar ha venido en mitad de la noche no se fía de que me ponga de parto no se fía quiere estar aquí a mi lado no como la primera vez esto sí que es ampliar la familia bueno la verdad es que lo malinterpretamos un poquito cuando lo dijo en su día vale birdies 5200 puntos que era lo que habíamos hablado así que vamos a gastar nuestros puntos de recompensa el árbol del dinero era lo primero que me habéis dicho los primeros capítulos pero claro no podíamos cogerlo hasta tener 5000 puntazos que nos ha costado sí pero ya tenemos un árbol del dinero lo vamos a poder plantar en nuestro jardín espero que este no se me muera porque la verdad se me han muerto todos los árboles que teníamos no tengo espacio en la parte de atrás de la casa así que lo voy a plantar por aquí y me voy a arriesgar y esperar a que nadie me robe esto porque la verdad no me fío de los vecinos son muy ratas me pueden robar así que estaré pendiente y si puedo incluso me pondré aquí una vaca planta para vigilarlo bien tengo aquí mi árbol del dinero sí ya está plantado ostras pues apenas se nota la verdad no se nota apenas a ver si hoy me dejan hacer las cirugías que me quedan porque me gustaría un montón si no mira yo lo que os voy a decir voy a hacer cirugías aunque no se necesiten hacer porque yo necesito ascender en serio me voy a sentar en una camilla aquí a desayunar pues tan así de claro que yo me pongo en una camilla es que además tengo ansiedad o sea de comida dulce helados galletas magdalenas y me traigo unas tostadas pero qué birria de desayuno es este o sea es que ni me lo creo que me han quitado la paciente en serio me la han quitado oye chico no 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 otra vez este doctor que me ha quitado a la paciente no me lo creo no 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 eso ni hablar vamos a hacer una cosa mira lo voy a llamar le voy a decir tú vente para acá y le voy a quitar el paciente igual que él me lo ha quitado a mí o sea tomar ya lo que es la temperatura se acabó la tontería dónde vas que te he pillado a ni te pillado ya sé dónde iba alguien ha llamado al hospital para pedir que vaya un médico a atenderle a su casa selecciona el mostrador de recepción para realizar la visita a domicilio dos visitas tenemos dos no me lo creo tenemos dos bueno voy a analizar lo que sería esta prueba no sé si me va a dejar hacer una cirugía lo voy a intentar y si no nos vamos a casa del paciente la verdad es que necesito hacer las cirugías birdies porque que estoy a puntitos de ascender necesito dos porque hice una en el episodio pasado y ni siquiera me contó o sea no entiendo qué le pasó a esa mujer estos no son los enfermos diría yo ellos son pequeños vamos a ver quién es el enfermo hoy tenemos aquí el enfermo pero si está sentado en el ordenador de verdad yo creo que esto es mentira que esta muchacha lo que quiere es tener la baja en el trabajo si no por qué narices está ahí delante del ordenador tú deberías de estar en cama hay alguien más enfermo el hombre también se han contagiado por favor espero no contagiarme yo también que soy una mujer embarazada como demandan a este sitio tan extraño vale estoy cogiendo todos los datos posibles espero que no me contagie no te has puesto ni guantes ni mascarilla yo a ti te mato que tenemos aquí no tenemos ni un maldito dato mujer no se vaya usted aquí que está pensando en el fin de año vamos es que ni de broma se va a usted vale ya le hemos examinado lo que sí que vamos a darle la medicina porque creo que tengo el remedio esto es gripe y tiene que quedarse usted en casa no no nada de dolor de estómago en la medicina te la tomas y se acabó tan así de claro vale tenemos tres pacientes enfermos en esta casa si está en la guardia otro otro que está aquí en el ordenador yo no me lo creo esto yo no me lo creo bueno vamos a tratar a lo que sea este primer paciente también le vamos a dar medicina todos tenéis gripe chicos todos tenéis lo mismo no me digas que te vas para la habitación hacerte el enfermo sí sí claro que estabas en el ordenador que lo hemos visto aquí todos estamos locos lo que pasa way vale ya está tenemos el claro que tiene que tienes gripe donde vas donde vas que te falta la medicina dar la medicina madre mía que ganas de fugarse que tiene esta gente te tienes que tomar esto para mejorarte chico y para no seguir contagiando a la gente anda ya que está casa son todos unos adictos a los ordenadores anda tómate esto ya está solucionado ahora sí muy bien has ayudado a todos los pacientes palmadita en la espalda lo has hecho genial pero será de comer de volver a la acción no de comer hay más pacientes por tratar haz clic en tus sí hay la tormenta que se me había olvidado no me traigo ni el paraguas como podía llegar hasta aquí bueno si el taxi el taxi se me deja aquí en la puerta vale chicos tenemos de tiempo hasta las seis de la tarde donde está mi paciente me han cambiado mi paciente mi paciente mi paciente está aquí que ya la teníamos casi resuelta pues mira tienes el plum bot irritado le vamos a dar que le pasa la hija de satanás está flotando en el aire está flotando en el aire esta mujer bueno le voy a dar un diagnóstico aunque no es muy convincente más que nada pues porque quiero hacerle la cirugía quiero llevar la cirugía y ya está porque está flotando en el aire o sea no entiendo nada te estás rascando quieres parar de rascarte esta paciente está poseída así que birdis yo creo que no le podemos curar nosotros no hacemos nada de estas cosas vamos a examinar a esta paciente vale vamos a saber primero el cuerpo porque yo creo que con esta mujer no puedo yo no puedo hacer invocaciones ni cosas raras así que vamos a mirar le vamos a mirar el ojo vamos a mirarle todo a ver si al menos no deja hacer una pequeña cirugía me voy a desmayar tú me voy a desmayar que hacemos tenemos puntos vale me voy a tomar una poción si es que puedo de las quitas sueño no maldita sea son 400 puntos hoy es un desastre en el trabajo hoy es un desastre no puedo sobrevivir esto es la maldición de la bruja esta me ha hechizado me ha hecho que me desmaye espero que no afecte esto a mi hija no porque yo está la mato me ha hechizado birdis es que de verdad en la hija del infierno vale tenemos enfermedad ya podemos tratarla o no no tenemos nada convincente derivación más no no podemos derivarla así que bueno vamos a hablar de salud de general a ver si averiguamos lo que tiene y si al menos podemos llamar llevarle a lo que sería la camilla de cirugía eso me gustaría muchísimo examinar los oídos dónde vas a admirar en serio te ha sido admirar un cuadro me voy a dormir un rato me voy a echar aquí una siesta y se acabó que venga lo que tenga que venir una mujer embarazada tiene sus prioridades así de claro estoy muy cansada estoy embarazada necesito dormir un rato de hecho creo que me voy a hacer pis que no voy a llegar al lavabo no no voy a llegar el lavabo está muy lejos demasiado lejos para una mujer embarazada no voy a llegar ya os lo digo esta se mea por el camino vamos a ver señores de la limpieza acudan al pasillo 9 muchas gracias mejor dicho acudan a la entrada alguien se ha hecho pis muchas gracias mujeres de la limpieza madre mía como voy a ir a mi casa así que yo apesto a mí que yo apesto a pis chicos a mira si tenemos aquí las duchas de los cirujanos claro claro pero es que claro el problema es que me voy a volver a desmayar sí sí es que no me he caído dentro de la ducha porque si no me habría descalabrado yo no me fío aquí de ningún médico madre mía madre mía qué desastre hoy en el trabajo esto ha sido el peor día de mi vida no me va a dar tiempo ni a darme una ducha ya lo digo porque me van a echar del hospital me van a decir cambio de turno sólo me habéis pagado esto que estoy embarazada qué consideración es esta esto es una falta de respeto muy grande para una persona embarazada vale que lo sepáis voy a presentar una queja al hospital al director y si no me voy a cambiar a una clínica privada que es el peor hospital que hay en el mundo oye niño has hecho los deberes que estás haciendo en el ordenador dime que no has hecho los deberes ponte ahora mismo a hacer los deberes qué pasa que si queremos quedar esta noche lo que me faltaba no aguanto con mi alma y ahora quieres que quedemos pero si es que me dormí en la bañera mírala ahí dormía creo que nos vendría muchísimo mejor una ducha a ver si anny se va a ahogar en la bañera imaginaros que se ahoga le da un chungo que se nos ahoga que no se despierta cuyo ya estaba temiendo por su vida y entonces le vamos a decir que se vaya a dormir un poco que descanse que está haciendo aquí vale luca está haciendo los deberes lo lleva todo bien voy a ayudar un poquito a lo que sería a ni a recoger todo esto porque pobrecita o sea es que no puede como lleva las habilidades pues la verdad es que las tiene bastante bien subidas vamos a seguir practicando lo que sería la creatividad con nuestro violín y así pues cuando crezca tendrá la habilidad de músico podrá pues bueno ser un gran compositor como mozart creo que también deberías de subir aquí aquí lo que sería la habilidad también del ajedrez porque un niño inteligente se forja a través de jugadas de pensadas y todas estas cosas hay mis plantas pobrecitas necesitan mejorar lo que no entiendo es porque no me están saliendo las flores y esta de aquí dentro sí no entiendo por qué si las tengo bien cuidadas y están en buena calidad está ocurriendo está ocurriendo lo que yo he dicho un día catastrófico porque es que ya no puede ir a peor estoy cansada tengo hambre bueno da igual no pasa nada no le hemos dicho a nuestro marido que venga con nosotros son las 11 de la noche nos dará tiempo a llamarle para que venga ay madre mía yo quiero que venga conmigo no me deje sola en este momento es que tengo que pasar por cirugía es mucho más complicado que eso quiero que me de la mano me da mucho miedo sabéis me da mucho y mucho miedo pasar por una cirugía a ver que va a ser mucho más simple no me va a doler tanto pero claro todos sabemos lo que es pasar por quirófano vale estamos reventados no lo siguiente voy a darle un beso para tranquilizarnos tanto él como yo vale para decirle que las cosas van a ir bien que sabe que va a ser muchísimo más sencillo que además conocemos aquí al celador obstreta como el celador en la estrella no no se ha ido tengo un novio invisible con quien me estoy besando con el aire ya tengo alucinaciones birdies esto me está empezando a afectar necesito la quirugía ya vale a todo esto yo tengo que llegar a la sala de operaciones pero yo me voy con mi bicicleta jajaja con la bicicleta que me voy yo para dentro yo estoy flipando estoy flipping in color con esta mujer hay cosas que son inexplicables jajaja no puedo con ella es la ama la adoro la hiero a mí eres increíble jajaja señora sabe usted que me tiene que hacer una cesárea que estoy dando a luz qué narices estás haciendo aquí en el ordenador por favor cómo me voy a fiar de ti cómo voy a fiarme no quieres sacar mal hijo qué problema tienes tú yo me quiero ir a dormir en serio qué problema estamos teniendo para tener al bebé birdies vamos a hacer ejercicios de respiración porque aquí no nos quieren atender no nos hacen caso nadie por favor siéntate aquí haz los ejercicios tal y como te enseñaron allí en las clases bueno de hecho yo creo que no he ido a ninguna clase cómo puedo estar más nerviosa si conecta barriga yo no puedo vale vamos a relajarnos vale esto está doliendo demasiado necesito que venga ya el medio mes el médico me estoy poniendo muy nerviosa no puedo con mala y no viene sentarse en la camilla estoy esperando no viene nadie es usted mi médico por favor ayúdeme estoy muy nerviosa yo tengo programada aquí en una cirugía y nadie me está haciendo caso mira te estoy empezando ya respirar es que no puedo no puedo de verdad tengo muchos problemas en mi vida yo no puedo dar a luz de forma natural no puedo yo ya lo planeé lo planeé todo tengo que ir a cirugía tendrá guasa la cosa que encima me están ocultando yo creo que aquí son unos incompetentes en este hospital e birdies es que me voy a poner a dormir yo ya no puedo más ya no puedo más con todo esto nada birdies ya están atendiendo a ni pero se ha tenido que ir a otro hospital porque aquí los desgraciados están todos delante del ordenador ninguno me hace caso ninguno quiere atender mi parto y sabéis por qué es todo esto porque soy la única que trabaja en este hospital todos los demás se tocan las narizotas así que hemos tenido una niña me gustaría muchísimo llamarle jasmin es un nombre que me súper encanta así que vamos a llamar así y a ni dónde está ha recibido el alter en el hospital y se encuentra cada vez mejor el bebé está en casa descansando que quieres hacer nos vamos a casa yo este hospital no lo quiero volver a pisar en unas cuantas horas por fin estamos en casa birdies que desgraciéticas hoy que les voy a decir yo mañana los del hospital o sea es que son es que no tienen palabras para lo que tengo que decirles no tienen palabras tengo aquí mi pequeña bebé ostras ha salido más blanquita es más de mi piel todavía va a salir morena de cabello como el padre porque algo de genética del padre habrá tenido que coger yo quería mis hijos así todos de pelo rajita jopetas bueno veremos a ver cuando crezca eso sí ya tenemos aquí a la pequeña le ha costado salir pero todo ha ido muy bien al menos en la clínica privada me han hecho caso no como en el hospital en el que yo trabajo maldita sea yo creo que ha sido por eso que no me han querido atender porque ha habido un buco algo como que yo era mi propia cirujana yo no puedo ser mi propia cirujana o sea como me voy a poder hacer yo la operación a mí misma eso es imposible eso no se puede conseguir así que nada lo que sí que voy a hacer es que a ni se quite ya lo que sería la bata del trabajo o sea no tiene sentido ninguno y que venga aquí a luca pues bueno a conocer a su nueva hermanita si quiero ver la reacción que tiene si va a ser buena si va a ser mala o qué va a pasar de hecho luca es bastante sociable que le gusta mucho hablar con la gente y esas cosas pero ya sabéis que un hermano pues no sé si siempre siempre es bueno ay mira pues parece que sí que le ha gustado estamos contentos felices le falta diversión si tienes que jugar un poquito vale vamos a hacer una cosa yo no necesito diversión para si al menos ayudamos un poco como que limpiar el tablero a claro así ayudamos a lo que sería luca a ponerse contento porque está triste si pensaba que había que había sido un poquito social pero la verdad es que nada lo vamos a consolar aquí jugando no podemos jugar porque porque estás pensando todavía en lo mal que te han atendido en ese hospital no puede ser a ni jajaja ay my goodness que estamos todavía así vale ahora ya sí vamos a jugar con el pequeño luca que ya no es tan pequeño porque ahora ya mismo es el hermano mayor vale la niña está llorando no puedo jugar un poquito con luca aunque sea una partidita una partidita es que no puedo dejarlo a medias es que está muy triste él tiene que sentir que yo le quiero vale entonces vamos a echar aunque sea una al ajedrez y ahora ya sí voy a ocuparme de la pequeña yasmín ah pues ha ganado a ni si efectivamente vamos a cambiar el pañal sucia esta pequeñina vale y ahora ya sí birdis vamos a poner a luca a hacer lo que sería los deberes que haga todas las tareas que se dé un bañito y que más lo que le falta le falta comer pues nada pues debería de comerse estos huevos con tostada que llevamos días comiendo huevos con tostada pero es lo que tenemos y lo que hemos podido hacer hasta ahora tenemos ya nuestras cosechas de sandía preparadas para vender pues mira yo que pensaba que nos iban a dar más dinero pero bueno no están nada mal están en buen estado no nos ha salido ninguna grande pero no está nada mal vale así que lo vamos a recoger todo supone que sí que ya está acabada todo lo que sería la cosecha y a ver cuánto dinero nos darían por todo ello birdis a ver a ver hemos descubierto sandías enhorabuena por el mismo de la familia pero si es tu hija es tu hija mira vamos a recoger todo esto estas las podemos vender directamente mi no entender no sé por qué es así que me dejan vender y estas también me deja venderlas no lo sé esto también lo vamos a vender vender todas las bocas de dragón y no voy a vender las sandías porque si las vendo aquí nos dan 800 simoleones pero si nos vamos al pueblo de villagallina nos darán más dinerito así que birdis como buena madre que yo soy que ya tengo dos hijos la familia está ampliada no me da tiempo a hacer algo de construcción de la casa de hecho tampoco no es que tenga mucho dinero lo vamos a guardar para próximo que seguro que conseguimos más efectivo pero yo como buena madre me voy a quedar aquí haciendo los deberes junto a luca y ahora ya pensando en la pequeña yasmín que tendrá que crecer que aprende todas las habilidades y convertirla en una súper dotada igual que la ha sido su hermanito así que birdis espero que os haya gustado muchísimo este capítulo dejadme un grandísimo like sobre todo para apoyar a los médicos de ese hospital que han sido fantásticos han sido los mejores del mundo y nada espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo adiós